Baila, que no se acabe la noche, más baila. Corta, va a ser diferente. Sin acento. Bueno, ahí está, budín marmolado. Necesitamos 170 gramos de manteca, 150 gramos de azúcar, 4 huevos, 400 gramos de harina 4-0, 120 gramos de crema de leche, leche cantidad necesaria, pizca de sal, una cucharadita de polvo de hornear y 120 gramos de chocolate en polvo. Fue manteca a temperatura ambiente. Tío, sí hay que hacer una palanganita, ¿verdad? Y si tenés, como yo, no, mentira, en un bol, el que quieras, Nato. Si tenés una batidora eléctrica, con ese no, Pati. No, con ese no, amiga. Bueno, a esto le voy agregando un huevito. Ok, vas a romper los huevos. Vamos a romper los huevos, que es lo que mejor nos sale. Voy a agregar de a uno. Voy integrando de a uno para que se pueda ir mezclando un poco. ¿Te das cuenta, Pati, cómo le hace falta nuestra ayuda ahí a pintar? No, ya te digo. Le íbamos a romper los huevos, le podrías romper igual en otro lugar, Nato. ¿Qué estás haciendo? De igual forma lo hacen, eso yo iba a decir, sí. De igual forma lo hacen. Voy a agregar un poquito de sabor en este momento, es vainilla, sí, con la materia de grasa. ¿Cómo habilitamos WhatsApp hoy? ¿Qué pasó? ¿Cómo habilitamos WhatsApp? Ah, ¿qué dice producción? Si es por mí, sí, obviamente, todos los días. Sí, preguntar a tu público, ¿qué dice el público? Para mí que sí. ¿De qué hablaremos? A mí me encantaría saber que hacen un viernes de noche en su casa, por ejemplo. Pues sí o sí. Claro, porque te quedan en tu casa, pero algo tenés que hacer diferente, no sé, salís al patio y, no sé, tomás alguito. Yo te digo, yo llego normalmente, o sea, fin de semana sí o sí luego. Tipo noche ya YouTube, he traído una selección de temas muy bien, vivitos. Hay música full ya, música full, cocinamos algo, alguna que otra bebida espirituosa, sí, me contaron por ahí. O sea, para hidratarse. Para hidratar, claro. Claro, eso es bueno. Bueno, ya le agregué los huevos, le agregué vainilla, voy con crema de leche, esto le agrega una humedad realmente buenísima a esta marmolada o lo que quieras hacer. Yo voy a hacer una, bueno, la famosísima marmolada, pero a partir de acá vos podés saborizar con lo que quieras, con naranja, con limón, banana, no sé, hacer directamente de vainilla también. ¡Oh, para! ¡Qué chismosa! Amor, nomás te estoy preguntando, maleducada. ¿Qué pasó? Quiero saber, no puede licuar nomás. ¿Pati quiere saber si no puede licuar nomás? Y pasa que tiene manteca y la manteca tenés que cremar y hacer que, no sé, reemplazar por aceite, no va a salir igual porque entre el sabor de la manteca y el aceite no podría ser, pero probá esta, que es una receta diferente a la que venía haciendo porque llegué a hacer una hace un tiempo atrás que era justamente licuadora, mucho más rápido, práctico, pero esto te queda muy bien. Probá en casa. Sí. Bueno, acá voy con ya harina cuatro ceros. Voy a tamizar, siempre es importante este paso para que te pueda quedar bien finita la preparación. ¿Qué? ¿Qué? Tamizar. Sí, colar. Bueno, ya está el número de WhatsApp ahí. Ah, está habilitado. Me gusta. clarísima nuestra línea para que mientas audio. Ahora la pregunta, Nato, ¿qué hacen, por ejemplo, un viernes para quemar las horas? Claro. ¿Cómo se dice? Y por otro lado, también, ¿cómo va esa relación de pareja? ¿Verdad? Hay muchas parejas de repente, no sé si pasan. Eso no hace falta preguntar. Vamos, te quede preguntar. Ya. Hay mal de barco. ¿Qué? 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 ¿Qué hacen para llevarse bien una pareja en cuarentena que todo el día está ahí? Señora, señora, descarguese. Sí. Pueden enviar audios para... Estoy a punto de mandarla a Diego a dormir en otra habitación. Para aprender. Sí, no, porque, no sé, parece que nos ponemos un poco más, ¿cómo podemos decir? Irritante. Susensible. Susensible. Sensible. Hay que, hay que, conclusiones, Pati. Que la gente se sienta acompañada. ¿Verdad? No son los únicos que se están peleando. No. Todos nos peleamos. No estás solo. No estás solo. Mamá querida. Ahí está. Bueno, nos pueden contar, si quieren, se descargan con nosotros. Nadie se va a enterar. Audios de cinco minutos, ya, verdad. Nadie se va a enterar, no te preocupes, señora, señora. Sí, si querés, no digas quién sos y no pasa nada. Anónimo nomás. Anónimo, ahí está. Le agregué entonces harina 4-0, le agregué polvo de hornear y voy alternando con un poquito de leche hasta lograr una masa ni tan líquida ni tan espesa. ¿Sí? Y acá ya estoy llegando prácticamente al final. Tengo el chocolate en polvo con el cual voy a dividir la masa, ¿sí? para obtener ese, decía, ese espectro marmolado. Si no, no pasa nada, haces directamente de vainilla o como te dije, el sabor que quieras. Bueno, un poquito más de leche y termino esto ahí, ya suficiente para ir agregando ya al recipiente que quieras. Yo lo voy a hacer en forma de budín, pero vos pones en el molde que quieras. Inclusive, en forma de muffin también puede ser sin ningún problema. Bueno, esto ya llegó a su punto. Te voy a mostrar cuál es la textura con la cual debe quedar. El horno ya está precalentado, 170, 180 como máximo. Una masa pesada, viste que no cae o cae medio ahí. Bueno, tiene que ser este punto. Y acá voy a dividir la masa porque le voy a agregar la mitad y la otra mitad saborizar con chocolate. Voy a dejar acá. La mafia del marmolado. Oye, te digo, ahí estoy, la mitad. ¿Sí? Un recipiente enmantecado, enharinado o si tenés alcohol en gel, iba a decir, spray vegetal. Estábamos por el spray vegetal también. Una vez nos diste comer comida con desergentos. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Qué le contaron ya a la gente? No, ese secreto no me va. No, fue mi culpa. Es secreto y conté todo ya. Yo estaba avisando, estábamos al aire. Contá la boca y contá lo que pasó. Bueno, pasa que una vez iba a cocinar, no recuerdo que, a tortita, era una tortita y lo hice en un molde de silicona. ¿Qué pasó? Se lavó el molde pero no se enjuagó muy bien. Yo ni cuenta me di, obviamente. Uno se lavó, no vos. No, yo no la ve ya, yo no la ve ya directamente, puse los moldecitos y metí al horno hasta que empiezo a oler. Detergente. Aroma detergente. Exactamente. Y sonaba hasta música de fondo. Esa música es para Pati porque ella comió. Yo le metí un trago y lo que hice fue, tipo, ya estaba servido el plato terminando el programa y yo les digo así, no coman, no coman, no coman y todos, ya seguían todos agarraron. Bueno, empezaron a... El día que Oscar nos fue matado. Bueno, eso pasó en vivo y en directo, pero no fue mi culpa, repito, no sabía que tenía jabón. No, bien que disimulamos lo que comíamos. Eso sí, salió muy bien. Bueno, acá ya le voy agregando chocolate para después agregar a la masa y realizar el marmulado, los dibujitos, como quieran. Así le voy a agregar un poquito más de leche, seguramente voy a ver porque el chocolate obviamente va a secar un poquito esta masa, pero no pasa naranja, simplemente un poco más de líquido y estamos, ¿sí? Bueno, esto se va a cocinar unos 40, 45 minutos, depende siempre de tu horno, a una temperatura media y no muy fuerte y vas a tener un resultado realmente delicioso. La cámara se puede quedar nomás ahí porque voy a abrir la heladera y voy a mostrar una marca que no puedo mostrar. Ah, podemos hacer la trilla ingresando a este recipiente y acá lo que hago es lo siguiente, con una cuchara metes hasta el fondo, señora. El viernes para meter hasta el fondo ahí y voy girando, voy girando, voy girando. Oh, es mágico. ¿Lobras el efecto? Sí, el efecto marmolado. Esto va al horno ya directamente y tenés una receta realmente rica para que lo puedas probar en casa con toda la familia este fin de semana. Sí, ahí estamos. ¿Rico? Bueno. Esto va al horno y ya les quiero contar que la veo a Naty Sosa Jovellano. Baila, que no se acabe la noche más, baila.